Hola, muy buen día. Mi nombre es Ali. Quiero darte la bienvenida a mi canal Comida Mexicana con Ali. Aquí en mi canal encontrarás recetas de comida muy fáciles de preparar, como también encontrarás un pequeño mensaje de ánimo, de fe, de esperanza, un mensaje que no viene de mí, sino viene directamente de la Palabra de Dios. La palabra que hoy compartiré contigo es una profecía que se encuentra en el libro de Isaías 9.6 Esta profecía se cumplió y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10 al 12. Pero el ángel les dijo, No teman, porque les traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. La palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con celebrar la Navidad. Me encantan las reuniones familiares, deliciosas cenas, estar felices, compartir regalos. Pero la Navidad es más que tener un pesebre bajo el arbolito. Cuando Jesús estaba a punto de nacer, sus padres no encontraban un lugar donde Él naciera. El único lugar que encontraron fue un humilde lugar, un pesebre rodeado de animalitos. Estamos a punto de celebrar la Navidad. Él está buscando un lugar y no es en un pesebre bajo el árbol, sino un lugar muy humilde. Solo tú puedes permitirle nacer en Él. Es tu corazón. Dios te bendiga. Feliz Navidad. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es tocar donde dice suscríbete. Y no olvides activar las notificaciones. Haz clic en la campanita para que te avise cada que yo suba una nueva receta. Hoy estaré preparando este delicioso ponche de frutas navideño, especial para estos días festivos de Navidad y Año Nuevo. Los ingredientes que necesitaremos son los siguientes. 4 litros de agua, una varita de canela, dos clavos de olor, un cono y medio de piloncillo. Esto es aproximadamente 340 gramos. Tres flores de jamaica solamente. Una pieza de tamarindo. Un trocito de caña de azúcar como el que miras en la foto. 10 tejocotes, 10 guayabas, una granada, 10 ciruelas pasas y dos manzanas. Bueno, pues como puedes ver en la imagen, yo ya estoy lista para comenzar a preparar este delicioso ponche. Yo ya desgrané la granada. Tengo la fruta lavada, cortada y ya la tengo limpia. Las guayabas le quité la parte de arriba. La caña de azúcar ya la corté. Esta es exactamente la cantidad de piloncillo que voy a necesitar. Y como puedes ver, también tengo los dos clavitos de olor. Bueno, ya en esta olla tengo los 4 litros de agua que están casi a punto de hervir. Lo que voy a hacer ahora será agregar el piloncillo. Solamente voy a agregar ahorita un cono. También lo que agregaré a la olla de agua será una varita de canela. La partí en dos, pero es solamente una varita. Voy a agregar las tres flores de jamaica. Y también voy a poner solamente una varita, una penquita o como tú lo llames, solamente esto de tamarindo. No voy a poner más porque si no me va a hacer ácido el ponche, el tamarindo y la jamaica. Y no quiero ese sabor en el ponche, lo quiero dulce. Voy a bajar la flama a fuego medio y lo voy a dejar por espacio de 20 minutos. Este será el tiempo que tomará en que se disuelva completamente el piloncillo. Y la canela comience a soltar su sabor. También debemos agregar los clavos de olor en este momento. Han pasado solamente 10 minutos desde que el agua comenzó a hervir. Y los ingredientes que agregamos como la canela, el tamarindo, la jamaica y los clavitos de olor están soltando un aroma muy delicioso a este ponche. También agregué el medio cono de piloncillo. Y déjame decirte que tiene un sabor muy delicioso. No está muy dulce, pero tampoco está desabrido. Acuérdate que vamos a agregar las frutas y también eso le dará un sabor muy delicioso a este ponche. Ya las frutas están listas. Déjame decirte, estoy lista para agregar esta fruta. Solamente estoy esperando el momento exacto. Una vez más, a la guayaba solamente le quité la parte de arriba. No la corté completamente para que no se desbarate. Mira, lo que hice con la caña fue cortarla del tamaño de mi dedo. Esta es la manera como tienes que cortar la caña. Las ciruelas pastas están listas y la granada ya está desgranada. Mira. Bueno, ahora lo siguiente que haré será agregar la fruta. Déjame decirte que tiene un aroma delicioso. Lo primero que voy a agregar será la caña de azúcar. Enseguida voy a agregar los tejocotes. El tejocote es una fruta muy deliciosa, especial para el ponche. Ahora lo siguiente que voy a agregar será la ciruela pasa. Enseguida la granada. La granada está dulce, déjame decirte. Lo último que agregaré serán las folladas. Déjame decirte que el azúcar de las frutas le dará un sabor muy delicioso a este ponche. Mira qué deliciosa se ve la fruta en el ponche. Voy a dejar que comience a hervir. He subido la flama para que comience a hervir más rápido, pero una vez que comience a hervir el ponche, voy a bajar la flama a lo más bajo y lo voy a dejar exactamente por 15 minutos. Entonces, después de 15 minutos, vuelvo contigo. Bueno, pues el ponche está listo. Disfrútalo entre familia y amigos. Estoy segura que les va a encantar. No olvides que el ingrediente número uno es cocinar con amor, porque cuando cocinamos con amor la comida no nos queda rica, nos queda deliciosa. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima receta.